José Manuel Gálvez Belandia nació el 19 de marzo de 1931 en Bucaramanga, Santander, Colombia. Estudió la preparatoria en su país natal, los que combinaba con su vocación de torero. En el 1947 viajó a la Argentina para cumplir un contrato como torero y es en ese país donde debuta como actor en el teatro en la obra Casa de los Batallones. Luego se integra a una compañía teatral con la que viaja a Santiago de Chile, permaneciendo ahí hasta el 1953. Ese mismo año viajó a México, invitado por el actor Miguel Manzano, para trabajar en la obra Patrulla XXI, con la que se inaugura el Teatro Arena. Intentó colocarse como torero, pero desde entonces desarrolló una prolífica carrera como actor de teatro. Debutó en el cine en la película El Rey de México en el 1955 y en la televisión en el 1960. Trabajó en la industria del doblaje, prestando su voz para películas y series de televisión. En 1971 escribió, protagonizó y dirigió la película Azul, Eclipse de Amor. Estuvo unido sentimentalmente a la actriz Ofelia Gilmain, con la que formó pareja en varias telenovelas y películas. Trabajó en alrededor de 300 obras de teatro y 60 películas. Fue fundador del Teatral Instituto Helénico. Se casó con la actriz Graciela Nájera, fallecida en el 1998. Trabajó, desde 1974 a 78 en la exitosa comedia televisiva Hogar Dulce Hogar con Luz María Aguilar, Sergio Corona y Begoña Palacios. Su hermano Guillermo Gálvez también fue actor. En 1978 sufrió un agudo ataque de diabetes cuando se encontraba de vacaciones en Cancún. A su regreso al D.F., fue hospitalizado. Falleció el 9 de agosto de 1978 en México. D.F., a consecuencia de una complicación respiratoria. A los 47 años de edad.